Hola, soy Angie Miranda. Te comparto un método bien fácil de hacer tus propios letreros personalizados para tu casa. Este normalmente en la tienda lo encuentras entre 19 a 30 dólares. Aquí lo hacemos bien económico en una tabla común y corriente, una calcomonía de 2 dólares y tantita pintura de muestra. Miren, la calcomonía, se las muestro, 2 dólares en Amazon. La tabla la vamos a lijar un poco con una lija 180 para que esté bien lisita. Y la pintura es una muestra que también normalmente cuesta 2, 3 dólares en las tiendas de donde te vendan pinturas. Es una pintura semi-glas y vamos a estarla poniendo con una brocha común y corriente. La humedezco poquito para que la pintura se pueda distribuir más fácil. Y pintamos la tabla. Una capa bastante generosa, pero bien distribuida. La vamos a dejar que seque totalmente esa primera mano o capa, como tú le llames. Y luego la lijamos con una lija 220 que es más suavecita para quitarle cualquier grumo o pedacito de la brocha que nos haya quedado. Le di dos manos, dos pasadas, porque la brochita, acuérdense, las pongo en bolsitas para que no se seque. Que esté suavecita, suavecita cuando le vuelvamos a dar la otra pasada a nuestros proyectos. Esa segunda mano la dejo que seque totalmente bien y ya nuestra tabla está lista para pegar la calcomonía. La calcomonía no es transferible. Es una calcomonía que el plástico se va a quedar ahí también. Entonces, no la peguen bien hasta que no estén seguras donde la quieren. Yo estoy nomás acomodándola, viendo, miren, ahí me gustó. Y ya ahí es cuando vamos a pegarla con un trapo. Le vamos a estar frotando duro, duro, duro a que todo el plástico se pegue perfectamente a nuestra tabla. Ahora, como les dije, no es una calcomonía transferible. El plástico no se va a remover. El plástico va a quedar ahí. Y si por algo no llegar a pegar, pueden utilizar del acabado que se usa para los muebles. Le ponen poquito abajo y le pegan la calcomonía. Pero si es una superficie lisa, pega perfectamente. Le doy unos pequeños toques de color oscuro a las orillas. Han de decir que siempre pinto blanco y negro, pero es que ahorita es como yo estoy decorando mi casa con blanco y negro, gris, amarillito, esos colores. Entonces, por eso es que les comparto casi siempre color oscuro con negro con blanco. Miren, unos pequeños toques y listo. Así quedó. Le vamos a poner unas colgaderas por la parte de atrás. Esas las encuentran en cualquier ferretería. Vienen en cajitas de varios. Entonces, vemos más o menos dónde. Si no tienes con qué medir, mira, esa es una forma de acomodarlos, que te queden bien a la misma distancia todos. Ya que estás segura que ahí los quieres, los clavas y listo. Así queda nuestro letrero personalizado a nuestro gusto. Y pues esto fue Angie Miranda. Ya sabes, si te gusta el contenido, comparte y Dios me los bendiga siempre. Nos vemos en el próximo video. Chau.